Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean de nuevo a este canal. Mi nombre es Víctor Guevara y en el video de hoy vamos a aprender a cómo hacer este vaso de vidrio ultra realista utilizando Cinema 4D. Vamos a hacerlo desde su modelado hasta su texturizado y este video va a estar dividido, o más bien este tutorial va a estar dividido en dos partes. Esta primera parte nos vamos a enfocar en el modelado y la segunda parte vamos a enfocarnos en el material. Sin nada más que añadir, vamos allá. Ok, estamos dentro de Cinema 4D. Este es el modelo final, el que vamos a renderizar. Se los quiero mostrar porque hay ciertas consideraciones que tenemos que tener en cuenta al momento de modelar. Por ejemplo, la transformación de hexágono a cilindro. Cómo mantener estas esquinas ajustadas. Cómo mantener estos ejes ajustados. Cómo vamos a generar este pequeño detalle en la parte superior del vaso, que la mayoría de los vasos de cristal lo tienen, al igual que la parte cóncava, la parte de la base del vaso, que también la mayoría de los vasos de cristal tienen esta forma. Y todo esto nos va a ayudar a que nuestro objeto se vea lo más realista posible. Tenemos que tener mucha atención a los detalles. Entonces, sin nada más que añadir, empezamos con un nuevo documento. Y vamos a comenzar por un inside, que por el cual tiene seis lados. Está perfecto. Lo único que voy a hacer va a ser orientarlo en el eje XZ. Lo voy a colocar dentro de un objeto extrude, el cual le voy a dar un offset de menos 400 para que el offset se vaya hacia arriba. Y me aseguro en la pestaña de Caps que esté desactivado el Start y el End Cap, para que nos deje solamente los laterales. Lo voy a hacer editable. Selecciono estas etiquetas que no me sirven de nada y las elimino. Ahora lo que voy a hacer va a ser seleccionar con la herramienta de selección rectangular y en el modo Edge, voy a seleccionar todos los X de arriba, todos los Edge de abajo. Y voy a presionar, clic en el botón derecho y Connect Points o Edge. Para que se me generen estas divisiones en las caras. Ahora solamente voy a seleccionar los Edge de arriba, Control, clic y arrastro para mover estos ejes hacia arriba. Y con la tecla Control seleccionada se me genera este extrude. ¿Cuánto hacia arriba? Va a ser el tanteo, no se preocupen, no tiene que quedar perfecto. Simplemente esta parte de abajo va a ser la parte hexagonal y esta parte de arriba va a ser la parte cilíndrica. Entonces la parte hexagonal va a ser un poquito más larga que la de arriba. Ok. Ahora voy a transformar esta parte de arriba a círculo. Entonces en el modo de puntos voy a seleccionar los nuevos puntos que creé, que son los que están en la parte central de las esquinas. Las esquinas las voy a dejar sin seleccionar, estas no se seleccionan. Y estos puntos los voy a hacer con la herramienta escalar, los voy a hacer más grandes para que tomen la forma de círculo. Lamentablemente en Cinema no hay una herramienta que me permita hacer esto de manera automática. Entonces tengo que crear un círculo para tenerlo de referencia, también orientado en el eje XZ. Me regreso a mi objeto para que se me seleccionen mis puntos. Me voy al modo Top. Selecciono mi herramienta de escala y los escalo hasta que más o menos se posicionen en la circunferencia del círculo que creamos. Es nada más tener una referencia. No tiene que quedar exacto. Ahí está. Elimino el círculo, ya no lo ocupo. Y esta es la base principal de nuestro objeto. Entonces ahora me voy al modo de caras y voy a trabajar solamente en uno de sus lados. Después de que acabe lo voy a duplicar cinco veces para completar nuestro círculo. Esto es para no estar trabajando lado por lado a la vez. Entonces selecciono estas caras, las que están orientadas en el eje Z para facilitarme el trabajo. Entonces me voy al menú Select, Invertir Selección. Elimino esas caras. Y vamos a empezar a trabajar. Presiono el Shortcut KL para Loop Cut. Entonces voy a crear un corte aquí más o menos. Otro corte acá. Recuerden, esto no tiene que quedar perfecto. Sí. Después voy a crear otro corte aquí más o menos. Y este punto de aquí lo voy a mover con Slide, con la herramienta de Slide. Mover hacia arriba. Donde va a ser esta parte de circular. ¿Vale? Ok. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Vamos a crear otro corte con KL, con Loop Cut. Vamos a crear otro corte aquí. Sí. Por ahí así. Ahora estos puntos de aquí los voy a bajar. Lo que es este y este. Lo voy a bajar un poquito. Algo así. Ok. Después voy a hacer un corte con K y otra vez presiono la tecla K para mi herramienta de cuchillo. Voy a hacer un corte de aquí a K. Barra espaciadora para aceptar. Me voy al otro lado. Barra espaciadora para cambiar otra vez al modo cuchillo. Un corte aquí y acá. Y K para aceptar el corte. Me voy al modo de Edge. Voy a seleccionar este. Este. Este de aquí. Este de aquí. Y del otro lado igual. Este de aquí. Este de aquí. ¿Sí? Me interesa eliminar estos por completo. Entonces, clic en el botón derecho y disolver. Y mi flujo queda un poquito mejor. Todos mis polígonos son cuadrados. No hay ningún problema. Aquí le voy a dar un poquito de espacio. De hecho, voy a recorrer estos dos puntos para que más o menos tengan la misma. Lo voy a hacer un poquito más hacia abajo. Para que tengan más o menos el mismo grosor a lo largo de todo el polígono. ¿Sí? Algo así más o menos. Voy a crear otro corte con KL. Look good. Aquí. Más o menos aquí. ¿Y qué más? Ok. Voy a seleccionar estos tres puntos. Y los voy a jalar en el eje Z. Me voy a mi vista de derecha. Right. Y los voy a jalar para que más o menos estén a la misma altura que el punto de arriba. Más o menos por ahí. Ahí está. ¿Qué más? Ok. Vamos a crear otro corte aquí abajo. Con KL otra vez. Queremos que esta parte de la base también esté ajustada. Me voy al modo puntos. Y estos, tanto este vértice de aquí como este de aquí, los vamos a recorrer hacia el centro. Con la herramienta de escalar. Simplemente escalo hacia el centro para darle un poquito de espacio a esta parte de aquí. Voy a cambiar a esta vista para que ustedes aprecien mejor. ¿Sí? Con, si me voy a display es High Online. NF es el shortcut. ¿Sí? Para poder ver mejor. Y de hecho voy a desactivar el workbook para que puedan ver lo que estoy haciendo. Entonces simplemente le di espacio a esta parte de abajo para relajar esta esquina de aquí. Y lo que voy a hacer de una vez es otra vez la herramienta de Loop Cut con KL. Le voy a dar un corte aquí más o menos que queda el centro. Y otro corte aquí, otro corte acá, otro corte acá y otro corte acá. Simplemente, lo repito, no tiene que quedar perfecto. Simplemente este, para establecer un tamaño de polígono similar en la malla. ¿Ok? Ya acabamos con nuestra parte. Creo que es un momento para salvar. Entonces continuando. Lo que voy a hacer va a ser duplicar esto cinco veces más. Voy a utilizar un objeto Cloner. Se pone en el centro. Arrastro mi Extrude Object a mi Cloner. Por reforma nuestro Cloner está en el modo Grid Array. Se lo vamos a cambiar a Radial. Y le vamos a bajar el radio hasta cero. Y le vamos a poner en el Count una copia más para que sean las seis. Y todo se alinea perfectamente. ¿Vale? Ahora lo que voy a hacer va a ser hacer editable mi objeto con la tecla C. Se me crean estas seis copias. Las cuales le voy a dar clic en el botón derecho y Connect Objects más Delete para que se me haga una sola malla. Antes de continuar, lo que sucede aquí es que, por ejemplo, si selecciono la unión entre dos partes, que es más o menos este vértice de aquí, y lo muevo, me doy cuenta de que hay dos puntos en la misma posición. Necesito pegar todos estos puntos, igual aquí abajo. No se han pegado. Entonces lo que voy a hacer es seleccionar todo, CTRL A, y después darle clic en el botón derecho y darle a Optimizar. Si se fijan, tengo 300 puntos. Cuando lo doy a Optimizar, me baja a 234. Para que ustedes puedan ver esta información aquí, presionan la tecla Shift-V para que les salgan las opciones del Viewport. Se van a la pestañita de HUD y seleccionan estas tres opciones para que puedan ver cuántos polígonos, edges o puntos tienen seleccionados. Es una herramienta que me sirve mucho para saber si hay dos puntos en la misma posición. Cuando lo doy a Optimizar, ahora sí, ya no tengo aquí dos puntos, sino uno, y todo está perfecto. Ahora, vamos a crear la base. Me voy al modo Edge. Voy con UL para Loop Selection. O bien, Select... Loop Selection está... Loop Selection está acá arriba. Voy a seleccionar el último... La última línea de Edge, ¿sí? Y después con la herramienta de escalar. Y presionando la tecla Control, voy a arrastrar hacia el centro para crear un pequeño Extruder aquí. Más o menos por aquí así. Y voy a crear otro. Después otro más. Otro más. Y yo creo que con esos... Después clico en el botón derecho y Close Polygon Hole, MD. Y cierro el polígono. Ahora, para que no se me quede este N-Gun gigante, quiero que todo sea quads. Voy a hacer aquí unos cortes con... Presionando la tecla K y de nuevo K para el cuchillo. Y voy a hacer un corte aquí de manera transversal para unir este punto con este punto. Me aseguro que esté sobre el eje Z. ¿Sí? Para mantenerlo lo más simétrico posible. Entonces, un corte aquí y acá. Después barra espaciadora para aceptar. Barra espaciadora para cuchillo otra vez. Otro corte de aquí y acá. Otro corte de aquí y acá. Este de aquí y acá. Este de aquí y acá. Este de aquí y acá. Simplemente estoy uniendo los vértices para hacer todo quads. Y listo. ¿Sí? Ahora voy a seleccionar este vértice del medio. ¿Sí? Me voy a la herramienta de Live Selection. Cuando le doy clic aquí. Se me activan las opciones de mi herramienta de selección. En el modo se lo cambio a Soft Selection. Y aquí no puedo previsualizar hasta dónde abarca mi Soft Selection. Me tengo que ir a Display otra vez. Y la primera opción para poder ver. Cómo es nuestra selección suave. Voy a aumentar un poquito más el radio. Yo creo que por ahí más o menos. Y en el Fall Off se lo voy a cambiar a Domo. Para que cuando lo suba. Generar esta parte concava. ¿Vale? Voy a presionar la tecla NG. Para poder ver el... Ups. Para poder ver el Wireframe. Voy a seleccionar otra vez este que se me seleccionó. Ahí está. Y lo voy a subir un poquito más. Yo creo que por ahí está bien. Igual esto sigue siendo el tanteo. No hay una medida exacta de cuánto lo debemos de subir. A regreso este modo. Y desactivo el Soft Selection. Opciones. Normal. Ahí está. Ahí lo tenemos. Ok. Ahora vamos a generar la parte interior. Lo que voy a hacer es irme al modo Edge otra vez. Voy a pasarme esta visualización para que se aprecie mejor. Voy a seleccionar estos de aquí arriba. Tecla T para escalar. Y Control para extruir. Más o menos por ahí. Sí. No lo quiero hacer tan grueso. Yo creo que algo así está bien. Igual un poquito más delgado. Tal vez por ahí así. Ok. Voy con la tecla E para irme a la herramienta de mover. Y Control para generar otra extrusión. Yo creo que por ahí más o menos. Voy a generar esta división aquí muy cercana a la orilla. Y después voy a crear otra. Más o menos por ahí. Y después una más. Más o menos por ahí. Si se fijan aquí. Lo voy a dejar por aquí más o menos. Para que se den cuenta de que ahora esta parte se está saliendo fuera del vaso. Porque aquí es donde nuestra malla se transforma de hexágono a cilindro. Entonces tengo que hacer exactamente lo mismo aquí. ¿Vale? Entonces voy a seleccionar este punto de aquí. Todos los puntos que salen de nuestra malla los voy a seleccionar. Este de acá. Este de acá. Este de acá. Y este de acá. ¿Vale? Me voy a mi vista top. Con la herramienta de escala. Lo que voy a hacer es volverlo a hacer hexágono. Más o menos por ahí. De hecho se pueden guiar. Con los demás vértices. ¿Si ven? Entonces lo voy a hacer más o menos por ahí. Para volverlo a hacer hexágono. ¿Vale? Me regreso a mi modo de edge. Y con la tecla E para mover. Sigo con la extrusión hacia abajo. Otra aquí. Otra acá. Voy a presionar NG para que puedan ver más o menos qué es lo que estoy haciendo. Otra vez. Control, click y arrastro. Y por último. Control, click y arrastro. Más o menos por ahí. Esta parte de abajo la voy a dejar más gruesa. Porque tiende a ser la parte de la base del vaso mucho más gruesa. ¿Si? Después con la tecla T otra vez. Para escalar. Y control seleccionado. Hago un pequeño. Una pequeña extrusión hacia adentro. Chiquita. ¿Si? Después otra más grande. Otra más grande. Y yo creo que una más. Clico en el botón derecho. Close Polygon Hole. Aquí no me permite seleccionar el hoyo que quiero cerrar. Entonces tengo que mover mi cámara para. O sea, aquí arriba ya puedo. ¿Si? Ahora me voy al modo de. Este. Hide and Line. O NF. Como les guste más. Y al igual que hice aquí. Voy a hacer también unos cortes aquí con la herramienta cuchillo. Con la tecla K y presionando K otra vez. Este. Me aseguro que los haga en el eje Z. De hecho aquí es simétrico. No hay problema. Entonces hago un corte acá. Acá. Barra espaciadora. Acepto. Otra vez barra espaciadora para regresarme a la herramienta cuchillo. De aquí a acá. Aquí a acá. Y aquí a acá. Y tengo quads otra vez. Ahora voy a seleccionar otra vez este punto del centro. Herramienta de Live Selection. Este de aquí. Y otra vez me voy al modo Soft Selection. Me voy a Display. La primera opción. Para ver el radio de nuestra. De nuestro Soft Selection. Sí. Yo creo que está bien. Igual lo voy a bajar un poquito más. Por ahí sí. Display. Lines. Para ver cuánto lo voy a subir. Y simplemente lo arrastro hacia arriba. Ok. Aquí lo que sucede es que también me está jalando la parte de abajo. Yo no quiero eso. Tengo que aplicar la opción de Surface. Y ahora sí. Por ahí sí. Yo creo que es suficiente. Y Display. Run Shading. Y. Este. ¿Qué más? ¿Qué más? Ok. Vamos a hacer la parte de aquí arriba. NF. Presiono Loop Selection. KL. Hago un pequeño corte aquí. Aquí está pasando algo raro. Miren. Aquí hice un corte sin querer. ¿En qué momento? Realmente no me fijé en qué momento hice ese corte. Me aseguro de que toda la maya esté bien. A ver si es el único error que está ahí. Creo que sí. En un momento que utilicé el cuchillo. Corté sin querer esta parte. No hay ningún problema. Nada más selecciono este y este vértice de aquí. Y los disuelvo. Creo. Creo. Vamos a checar. Ya no me preocupé. Creo que todo está perfecto. No hay ningún corte raro por ahí. Realmente no me fijé en qué momento hice ese corte. Asegúrense de que su maya esté bien también. Ok. Creo que todo está bien. Entonces. Ahora sí. KL. Para Loop Cut. Voy a hacer un pequeño corte aquí. Ahí está perfecto. Y también voy a hacer un corte aquí al centro. Voy a dar clic aquí para que ese corte se centre. En medio de los polígonos. Y lo que voy a hacer ahora es seleccionar este último corte que hice. UL. Que es Loop Selection. Lo selecciono. La herramienta de mover. Lo voy a mover un poco hacia arriba. Para darle esta forma más o menos. Algo así. Después me voy al modo de caras. Y voy a seleccionar este loop. Y este loop de aquí. Con UL otra vez. Selecciono este de aquí. Y este de acá. Y después clico en el botón derecho. Y me voy a Smooth Shift. Y le voy a dar clic. Y le voy a arrastrar. Para darle este acabado. Más o menos algo así. Sí. Modo Objeto. Y creo que es todo. Ahora solamente falta. Colocarlo dentro de un Subdivision Surface. Alt y clic. Para que se coloque como padre automáticamente. Y ahí lo tenemos. Tenemos el vaso terminado. Vale. Ahora. Vamos a hacer este vaso como que. Como que si lo quisiéramos hacer de manera profesional. Digo como que sí que. Pero. Vamos a hacer todo el proceso de la creación del. Del vaso. Terminamos el modelo. Lo que sigue es. Generar los. Las. Los mapas. Los mapas UV. Vale. Entonces lo que voy a hacer es. Por un momento es activar el Subdivision Surface. Si bien para texturizar. Este. Este ejemplo en particular. No es necesario. Me gustaría tener. Las cosas en orden. Lo más posible. Vale. Entonces voy a seleccionar. Este. El modo de Edge. Y voy a seleccionar. Voy a presionar. UL. Para Loop Selection. Voy a seleccionar. Este loop. A lo largo del eje Z. Si. Aquí está la flechita azul. Voy a seleccionar. También. Esta esquina de aquí. Con Shift. Click. De hecho. Mejor. Antes de hacerlo. De este loop. Voy a seleccionar. Solamente la mitad. La otra mitad. La voy a deseleccionar. Entonces me voy a mi vista top. Me herramienta de selección de rectángulo. Y con control. Para substraer la selección. Selecciono la parte de arriba. Y me quedo solamente. Con una mitad seleccionada. Vale. Entonces. UL. Para Loop Selection. Y voy a seleccionar. Este eje de aquí. Con Shift. Click. Para que no se me pierda mi selección. Mi primera selección. Igual acá. Otra vez. Yo creo que vamos a seleccionar. Esta de aquí. Shift. Click. Y esta de adentro. Vamos a seleccionar. Esta de aquí. Shift. Click. Vale. De hecho. Aquí me falta un corte. Me gustaría aquí agregarle otro corte. Este. Pero. Para no perder esta selección. Lo que voy a hacer. Va a ser darle. Select. Set Selection. Ya. Ya tenemos la selección guardada. Si. Y voy a aprovechar. Para darle un corte aquí. Porque si aplico el Subdivision Surface. Esta parte se me redondea. De hecho. No se ve tan mal. De hecho. No se ve tan mal. Este. Pero si. Se la vamos a hacer de todas maneras. KL. Para. Un corte en loop. Vamos a aplicarle aquí el corte. Y si activo esto. Ya tenemos un poquito más. Este. Ajustado. Esta curva de aquí. Vale. Entonces. Desactivo el Subdivision Surface. Si. Le doble clic. A mi. Etiqueta de selección. Y me aseguro. De que todo esté. En perfecto estado. Ok. Ahí está. Perfecto. Ahora. Me voy a Layout. Vamos a cambiarnos a. BP UV Edit. Para generar nuestro. Nuestras. Nuestras. Nuestras coordenadas de mapeado. Lo que voy a hacer aquí. Es. Este. Me voy a donde dice. UV commands. No. En projection. En relax. En relax UV. Tengo que asegurarme de que esté seleccionado. Cute Select Edges. Y Edge Selection. Vale. Tiene que estar esto seleccionado. Después. Me voy al modo de polígonos. Aquí tengo. Estas líneas blancas seleccionadas. Espero que no haya ningún problema. Donde. Si se fijan. Se nos seleccionan. Estos ejes en blanco. Significa que es donde nuestro. UV Project. Va a ser el corte. O donde. Van a estar cortados nuestros. Nuestro mapa de coordenadas. Yo quiero. Que el corte de mapa de coordenadas. Sea esto que seleccioné. Y no esto de manera aleatoria. Por el programa. Pero. Creo que si tengo esto seleccionado. No va a haber ningún problema. Si no. Ahorita nos. Nos daremos cuenta. Vale. Entonces. Selecciono todos los polígonos. Control A. Me voy a asegurar. Antes de darle aquí. En UV Unwrap. Me voy a proyección. Y le voy a dar click a frontal. Para. Para tener un. Un estado inicial. De nuestra malla. Y si le doy. UV Unwrap. Tenemos este error. No sale este error. Ok. Este error. Es porque estamos en el modo caras. Ustedes disculparán. Nos tenemos que ir al modo. De edges. Que es donde tenemos definidos. Nuestro. Nuestro. Nuestra selección. De hecho pensándolo bien. Disculpen. Voy a deseleccionar estos de aquí. Y el de adentro también. Este de acá. Ahí está. Sí. Este. Y otra vez. Select. Set selection. Simplemente para. Actualizar esta etiqueta. Ok. Vale. Ahora sí. Dentro de projection. Le doy. Este. Frontal. Para tener una proyección inicial. En el modo. Edge. Que es donde tengo seleccionados. Mis ejes de corte. Le voy a dar clic. A UV Wrap. Y automáticamente. Nos genera este despellejado. Vale. Lo que podemos hacer ahora. Si bien lo podemos dejar así. Tal vez nos podemos ir a UV Packing. Si lo doy a aplicar. Tenemos. Una reorganización. De nuestro. De nuestro mapa. Y. Yo creo que aquí lo vamos a dejar. No hay ningún problema. Este. Yo creo que está correcto. Si quisiéramos como enderezarlo. Nos vamos a meter. Uten más detalles. No es el objetivo del tutorial. El tutorial es simplemente el modelado. Y el texturizado. Y yo sé que el hecho de que. Esto esté distorsionado. No me va a ocasionar ningún problema. En el texturizado. Vale. Entonces listo. Me salgo. Otra vez. Al estándar. Modo objeto. Y tenemos nuestro vaso terminado. Aquí tenemos nuestra etiqueta. De los UV. Si le doy a Shift. Doble clic. Puedo ver el mapa que acabo de crear. Vale. Ok. Entonces. Ahora vamos a empezar. Con la parte de texturizado. Ok. Esta fue la primera parte del tutorial. En la segunda parte. Nos enfocaremos. En la creación del material. Si tienen alguna duda o comentario. Como siempre. Lo estoy leyendo en los comentarios. Y la segunda parte. Estará disponible. A la brevedad. Entonces. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Gracias!